Cinco Preguntas a Humanistas Digitales, un podcast de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Entérate quiénes están haciendo humanidades digitales y qué están haciendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sobre las Humanidades Digitales. Mi nombre es Gustavo Navarro y hoy estoy con Alex Gil, bibliotecario en el área de la digitalización de la Universidad de Colombia, el uso de computación avanzada, diseño de medios digitales y tecnologías de red. Es coordinador principal de la Butler Library Studio en las bibliotecas de la Universidad de Colombia, un espacio de biblioteca de tecnología ligera centrada en la erudicción y las pedagogías digitales. Es confundador y moderador del Grupo de Colombia para Métodos Experimentales en Humanidades, un grupo de investigación transdisciplinar centrado en humanidades experimentales y uno de los creadores y editores principales de Archipelagos Journal, una revista de praxis digital caribeña. Y coautor de Caribbean Digital. Sus intereses de investigación incluyen la cultura y la historia del Caribe, con un enfoque en la poesía del siglo XX, diseño de humanidades digitales y tecnologías para diferentes entornos de infraestructura. ¿Cuándo empezaste a trabajar en algo similar a Humanidades Digitales y por qué? Hola, Gusen. Un honor, encantado de estar aquí contigo hoy. Yo empecé en esto de las humanidades digitales cuando estaba haciendo mis estudios de posgrado en la Universidad de Virginia, alrededor del año 2008, 2009, no me acuerdo exactamente, cuando se me ocurrió la idea de que quería una biblioteca digital de textos que no encontraba en el pueblito donde está la Universidad de Virginia, en Charlottesville, en Virginia. Obviamente hacer estudios caribeños en el medio de ese pueblo era muy difícil porque no tenía acceso a muchos de los textos que necesitaba examinar y como estudiante tampoco tenía mucho dinero para estar viajando a los archivos. Se me ocurrió que yo no era el único que le hacía falta tener acceso a estos archivos y iba a construir una biblioteca digital del Caribe, muy inocente en aquella época. Tuvimos una pequeña beca para ir a Bellagio, en Italia, de la Rockefeller, que da una beca para investigadores para que se reúnan a planear proyectos. No logramos crear la base o el fundamento de esa biblioteca digital del Caribe, pero fue en aquella época que yo me di cuenta de que si yo iba a crear estos recursos digitales, yo iba a tener que aprender yo mismo a hacerlo. Fue en esa reunión que yo me di cuenta que no podía depender en convencer a los demás de que esto hacía falta y de que los demás iban a hacer ese trabajo para mí. No, me di cuenta de que yo tenía que aprender tecnologías, aprender a programar computación, aprender sobre redes, aprender conceptos de ingeniería, de diseño, etc. Si yo quería algún día poder hacer este tipo de cosas. Ese fue el principio. La Universidad de Virginia es reconocida hoy día todavía como una meca para las maneras digitales. O sea, que también tuve la suerte de estar en esa universidad. Encontré mentores muy fáciles. O sea, fue muy fácil encontrar mentores. A Bethany Novinsky, Jerome McGahn y otros. Y me empecé a frecuentar lo que llaman el Scholars Lab, el laboratorio de investigadores en la biblioteca, que es un centro de humanidades digitales muy conocido aquí en Estados Unidos, que ha producido muchos de los humanistas digitales de renombre hoy día. Y nada, así empezó mi camino con ellos. Bethany Novinsky me tomó como pupilo. Me enseñó un sinnúmero de cosas. Igual Jerome McGahn, Wayne Graham y otros. Y nada, esa es la historia. Esa es una manera de hacer el cuento de cómo empezó mi carrera como humanista digital. La otra manera de hacer el cuento es cuando yo era niño, en los años 80, fui de los primeros que tuve una computadora en mi barrio. Y en aquella época, bueno, era una Comodoro 64, estamos hablando de 1981, 82, algo así. Yo tenía como ocho años. Yo nací en el 73. En aquella época, la única manera de obtener juegos, o sea, la manera más común de obtener juegos, era a través de las revistas que venían con los códigos, o sea, venían con el programa imprimido, impreso en la revista. Y nada, y era cuestión de sentarse a escribir a máquinas, o sea, todo el código del juego para poder jugar. Y en aquella época, yo siempre le cuento, en aquella época fue que me convertí tanto en humanista digital como en investigador, ¿no? Porque, como investigador textual, ¿no? Porque la precisión que se necesita, porque si tú escribes algo mal, entonces no te sale el juego. Entonces, la precisión que se necesita y la disciplina para tú copiar estas cosas, o sea, yo creo que fue la base de todo, ¿no? Que viene. Y le pido disculpas a tu público de que a veces las palabras me salen en Spanglish, porque es que ya, o sea, tengo 25 años viviendo en Estados Unidos, y ya es casi inevitable. ¿Estás trabajando en algún proyecto de investigación relacionado con las humanidades digitales? ¿Cómo se llama? Estoy trabajando siempre en varios al mismo tiempo. Uno que lo tengo muy pendiente porque tuvimos una reunión de equipo en el almuerzo hoy. Es un proyecto nuevo. Nos acabamos de ganar una beca de unos 100 mil dólares para desarrollarlo este año. Es un proyecto alrededor de las buscadoras en México. Las buscadoras en México son colectivas, a veces individuos, que forman brigadas para buscar parientes desaparecidos. El problema de los desaparecidos en México es muy grande, como en otros países en Latinoamérica, pero tiene una violencia virulenta en México ahora mismo. No se puede contar casi siempre con fuerzas del Estado o con empresas privadas. Entonces se forman estos colectivos. Casi siempre son de liderazgo femenino porque el problema de los desaparecidos afecta a las mujeres, o sea, como demográfica, más que a los hombres. Y nos acaban de dar esa beca de 100 mil dólares, el Brown Institute aquí, para nosotros desarrollar una plataforma que va a recompilar mapas, visualizaciones, recursos pedagógicos, con dos metas principales. Uno de los componentes va a ser un componente de concientización o comunicación al público en general. El otro va a ser un componente pedagógico archivístico donde se recopilen estas lecciones que se capturan en la base, o sea, de las mismas buscadoras, las lecciones que surgen de las mismas buscadoras, recopilarlas todas dentro de una misma plataforma para compartirla más fácil. Porque sí hay redes de pedagogía mutua dentro de las colectivas en México que funciona a través de WhatsApp y grupos de Facebook, etc., pero no ha habido hasta ahora un trabajo de recompilación y, o sea, para tenerlo todo en un solo sitio y, o sea, que también pueda servir como archivo, ¿no?, para el futuro, como archivo histórico para el futuro. Entonces, ese es el proyecto, ese es uno de los proyectos que estoy trabajando ahora. Y, o sea, estamos muy contentos todavía. El trabajo no ha empezado porque nos acabamos de enterar que nos dieron esa beca. nos dieron esos fondos hace como dos semanas, o sea, que estamos todavía en la etapa de planificación. Pero el trabajo empieza en sí de lleno en septiembre. Y ese trabajo durará un año. Si vuelves y me llamas Gus en un año, te mando el link para que veas el fruto de ese trabajo que vamos a hacer ahora. ¿Cuántas personas trabajan en el proyecto, o van a trabajar en el proyecto? ¿Son voluntarias? ¿Reciben alguna renta? En este proyecto tenemos un equipo de base de cinco que estábamos hoy en el almuerzo, ¿no? Son una combinación de especialistas. Hay una que acaba de sacar su maestría en antropología y va a ser la gerente del proyecto, va a trabajar tiempo completo. Parte del presupuesto es pagar el salario a ella por el año entero, Mónica Trillos. Tenemos dos doctorantes, uno que trabaja con el tema, este de las buscadoras, una que trabaja con el tema de los desaparecidos y las buscadoras, y otro que trabaja con el tema de la inmigración y la relación con los entrenamientos militares que se dan a cabo en lo que podríamos llamar ese triángulo de Estados Unidos, Colombia, Centroamérica y México, ¿no? Como hay ese triángulo que vive hoy todavía, o sea, aquellos fenómenos históricos de los años 80. Y se unió al equipo, entonces tenemos un reportero que trabaja con las brigadas directamente, Alberto, que trabaja con las brigadas, que conoce esa red de colectivas, que ya de por sí está haciendo investigaciones para su trabajo como reportero, entonces va a hacer entrevistas que vamos a recopilar para este proyecto. Y yo que soy el especialista en las humanidades digitales, que soy el especialista en hacer el archivo digital, los mapas interactivos y ese tipo de objetos, que tengo experiencia ya también organizando proyectos de esta índole, proyectos complejos. Aparte del equipo central, el equipo base, vamos a tener, o sea, equipos de estudiantes para diferentes cosas. Por ejemplo, una de las cosas que queremos hacer es un directorio de ayuda mutua, un directorio donde puedan usar personas que le acaban de acontecer una tragedia, o sea, se desapareció el primo, la prima, el esposo, o sea, le acaba de suceder algo, quieren saber cómo empezar. Vamos, uno de los objetos, de los productos que vamos a crear es un directorio donde, o sea, ahí tienen, o sea, por región, por provincia, municipio, o sea, con quién hablar, con quién no hablar. Eso, por ejemplo, vamos a tener un equipo de estudiantes que van a recompilar esa información. Nosotros trabajamos siempre con un proceso de tres, de revisión, tres niveles de revisión, que necesitamos que las informaciones que vamos a recompilar sean verificadas por tres fuentes diferentes. Entonces, ese es un trabajo que los estudiantes pueden hacer perfectamente. Y vamos, entonces, a tener subequipos de estudiantes. ¿Cuántos subequipos? No sé todavía. Estábamos hablando en el almuerzo que eran como cinco. O sea, que siempre van a tener una combinación. Una de las cosas que es importante para mí y importante a lo mejor para tu público de escuchar es que a mí no me gusta trabajar con nadie que trabaje gratis. A mí no me gusta trabajar con voluntarios. Me encuentro la práctica, a menos que, depende, o sea, si lo que se le pide a un voluntario son diez minutos de su tiempo, también no me molesta. Pero para este tipo de trabajo se ha sostenido. A mí me gusta pagarle a la gente. Ya hay demasiada que están abusando con uno, con Bill Gay y el otro, el Elon Musk, que se meten una billonada todos los años y uno pasando trabajo aquí. Y yo soy de la clase media y uno pasando trabajo. Demasiado abuso para uno que está sacándole trabajo a la gente. Por más bonito que sea el trabajo, por más cultural y esto que lo otro. No, 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 no hay que ir, no, no, no. Ya, a la gente hay que pagarle. Sobre todo si el dinero viene de gente que tiene mucho dinero. Entonces, en ese sentido yo minimizo el voluntarismo. Si se puede, mi hijo, si no hay dinero, entonces sí, trabajamos todo gratis, pero mientras haya dinero hay que pagar. ¿Cuánto cuentan estos proyectos en tu evaluación como bibliotecario digital? 100%. A mí me paga aquí la universidad para trabajar en este tipo de proyectos, para hacer consultoría con este tipo de proyectos, para, o sea, para darle mantenimiento al laboratorio donde vienen los estudiantes, a aprender cómo hacer estos proyectos. O sea, mi vida entera es Humanidades Digitales aquí en la Universidad de Colombia. ¿Cómo ves el futuro de las Humanidades Digitales en tu país y a nivel global? Si mi país es República Dominicana, eso va a ir muy lento. Eso va a ir muy lento. Yo tengo un grupo que armamos ahora con esto de la pandemia de bibliotecarios dominicanos que viven en la diáspora o son residentes allá en la República Dominicana. Nos llamamos la Alianza Bibliotecaria Dominicana. Somos como 100. Yo he aprendido un montón de cómo va en general el desarrollo de las bibliotecas pero también de las universidades en República Dominicana como parte de este grupo. Y creo que aunque en el resto del Caribe se ha abordado el tema ya y ya se está dando docencia en varios recintos, en República Dominicana todavía estamos en un en en un en una etapa muy muy temprana. Entonces no sé no sería difícil decir cuál sería el futuro porque lo que sucede en República Dominicana es que la mayoría de la docencia está alineada con las necesidades de la industria. El país tiene una economía que depende casi 50% o más depende o sea ha bajado ahora por lo del COVID pero antes o sea es 50% más turismo o sea la gente las divisas que entran en el país casi todas es de los extranjeros que vienen y gastan dinero para estar en la playa. Los otros sectores grandes son sectores de minería sectores de agricultura ciertas industrias de manufactura los los jeans Levi's por ejemplo que se producen aquí etcétera tienen son son propiedad de capitalistas ¿no? o sea de 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 esa minoría que 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 tiene el dinero en el país ellos tienen un control muy fuerte de o sea de la dirección de la de la enseñanza porque porque tienen esa necesidad perdón que está lloviendo y tronando aquí en ellos tienen o sea esa necesidad de talento entonces guían el talento hacia sus necesidades o sea entonces el país produce muchos expertos en marketing en mercadología arquitectos ingenieros pero humanistas muy pocos el uso entonces los que si aprenden de ingeniería de computación o diseño web ese tipo de cosas van a vender sus talentos a a a estas compañías no sé cómo será el desarrollo en el sector cultural el sector de la memoria por ejemplo si tú mira búscate en el internet o sea centro cultural león esas son la gente que hacen lo tabaco aquí el grupo el grupo león son los dueños de los tabacos y la producción de tabaco como planta y el proceso del tabaco en cigarros ellos tienen una biblioteca digital preciosa esa biblioteca digital adelante ellos te lo dicen en la página de adelante estas son las cosas que tenemos o sea cómo que lo dicen estas son nuestras propiedades culturales o sea ellos son dueños de esas de esos objetos que han digitalizado entonces la memoria cultural es dominada por una corporación o sea ya o sea eso te habla más o menos de ese futuro extraño de las humanidades digitales en mi país o sea sabrá Dios cómo se va a ir desarrollando ese tema la mayoría de los bibliotecarios en el que estamos activos en la diáspora que ganamos más y tenemos o sea y hacemos prácticas que todavía no se conocen bien allá en el país o sea no nos podemos dar el lujo de volver a nuestro país con los salarios que nos van a pagar a mí comparado con lo que me paga Colombia yo no le puedo hacer eso a mis hijos y a mi mujer o sea me voy a ganar una chelada allá en República Dominicana mi pasión por la humanidad o sea choca con los intereses del resto de los seres humanos que que me aguantan entonces no sé no creo que no creo que los de la diáspora hagamos eso de o sea una remesa de cerebro muy impactante dado la la o sea la la falta de salarios creo que no va a haber ese como se dice el reverso el como se dice el éxodo de los cerebros como se dice en español no me acuerdo el brain drain como le dicen los gringos o sea que no sé si si mi país es entonces Estados Unidos no hay de qué preocuparse aquí se invierte una cantidad asquerosa de dinero en el desarrollo de las humanidades digitales hay departamentos hay estudiantes hay de todo o sea está afectando varios sectores los sectores de la biblioteca de los museos de las universidades están en todos lados gracias por escuchar si te gustó este episodio por favor compartilo te esperamos pronto en 5 preguntas a humanistas digitales y en nuestro sitio web aahd.net.ar ¡Gracias!